Gracias, nos vinimos al Radisson y vamos a recibir en el móvil a Camilo Nicolás, actor cordobés. Te iba a decir argentino, pero me corregí en el acto. Cordobés también, que va a estar presentándose hoy con Misterio en la Cabaña. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Contento de volver acá a Montevideo. Indistintamente que hemos venido otros años con otras obras de Pedro. Bueno, hoy venimos ya a cerrar este ciclo de Misterio en la Cabaña con una función hoy y mañana ahí en el Teatro Metro. Muy bien, bueno, para los que todavía no fueron a ver la obra, ¿de qué va? ¿De qué se trata? La verdad que es un comedión. Bueno, ni hablar que en la temporada no fue muy bien en Carlos Páez. De hecho, fuimos la obra más vista en cantidad de espectadores, más lo recaudación, todo. Así que yo les recomiendo que vengan. De hecho, vos sabés que siempre nos pasa, y lo hablamos de hecho con el elenco, de que el público de Uruguay es un público precioso. O sea, automáticamente, ¿viste? Apenas termina la obra, digamos, hacemos el saludo, la gente se para, aplaudir, digamos. Son mucho más simpáticos que los argentinos por momento. Ah, sí, no me digas. Vos sabés que mucha gente a veces nos dicen que somos como más tibios nosotros. No, pero vos sabés... Como que el argentino es más efusivo. Mirá, yo tuve la posibilidad de conocer Montevideo hace tres años que vine con Pedro. Y sí, o sea, en la vida normal, digamos, son como mucho más tranqui. Lo comparé con lo de Buenos Aires, desayunan con Ribotril, ustedes, ¿no? Pero a nivel como público, lo efusivo y lo pasionales que son, digamos, yo por lo menos me quedo muy, muy sorprendido. Así que buena respuesta, entonces. Sí, 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 recontra buena respuesta. Bueno, creo que también las funciones que hemos agregado hoy y mañana vienen de la mano de la buena respuesta del público de acá de Montevideo. Contanos un poquito tu personaje. Mi personaje es muy gracioso. Yo soy el sereno de ahí de Misterio en la Cabaña. Bueno, sí, soy como el encargo de ir uniendo los personajes, todos los enredos que se dan, digamos, durante la comedia. Es un personaje, viste, muy extrovertido, siempre está echando moco, digamos, diciendo cosas que no tiene que decir. Y la verdad que es un lugar donde me siento más cómodo. Estuvimos investigando sobre vos y siempre te definís como cordobés primero, por eso hice la aclaración al principio, actor y comediante. Y sí, cordobés porque hacia la tonada que tengo es zarpa, digamos, no la puedo disimular ni un poquito. De hecho, en el elenco resuelto mucho, por eso también, por la tona. Y también eso, digamos, venir a Uruguay, digamos, a mostrar la tonada cordobesa, por decirlo de una forma, también es un desafío. Porque no sé hasta qué punto no me entienden o no me entienden, se habló rápido, se habló lento. Y no, gracias a Dios, digamos, la respuesta del público, por lo menos para con mi personaje, ha sido excelente, ha sido bien recibido. Así que, bueno, creo que por eso me traen de vuelta, ¿no? Vamos a repasar un poquito el elenco. Bueno, está. Pedro Alfonso, Paula Chávez, Pachu Peña, Sabrina Rojas, Rodriguito Noya, Miguel Mazzon y ¿Quién te habla? Camilito Nicolás y Cordobés, actor y comediante. Escúchame, tremendo elenco me acabas de nombrar. ¿Y cómo es compartir el escenario, ponele, con un Pachu Peña? Y la verdad, mira, yo con Pedro Gaburo ya hace tres años, hace tres temporadas y tres giras que vengo con él y hace tres temporadas y estamos también con Pachu. La verdad es que al principio era como que no lo podía creer, íbamos a ser con Pachu, yo me quería ir viendo a lo en Showmatch y todos los programas de Tinelli y tenerlo al lado. ¿Sabés qué me hizo dar cuenta, Pachu? Que nunca más en la vida voy a madurar. Tiene 62 años, Pachu. Ahora no maduró todavía, él tampoco. Vos lo ves en la noche, aparece en los pasos, en calzones, está corriendo, haciendo el gallo, ¿me entendés? Lo han hecho de varios hoteles, gracias, Pachu. La verdad es que es un personaje precioso, lo quiero, lo quiero mucho, lo admiro mucho como actor también, pero más como persona también, digamos. O sea, he tenido la suerte de encontrar un amigo en un compañero de elenco, digamos. Así que la verdad es que no, feliz con todo el elenco, digamos. Pero creo que tiene la virtud también de saber juntar a actores y comediantes que son buena gente, digamos. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y cerramos invitando a todos aquellos que quieran venir a verlos. Entonces hoy a las 20 en el Metro. Los invito hoy, hoy es viernes, ¿no? Sí, hoy es viernes acá al Teatro Metro y mañana a las 20 horas también en el Teatro Metro y pueden comprar las anticipadas en Red Ticket. No se van a arrepentir y si se arrepentir tampoco está tan cara la entrada, así que no es que le vamos a arruinar la vida. No, la van a pasar muy bien en serio. Muchas gracias. Bueno, quedan todos invitados entonces a ir a ver Misterio en la cabaña. Bárbaro Nadia, muchas gracias. No nos falta nadie, ya hablamos con todos. Ya hablamos con todos, ¿no?